Metales pesados. Trino Maldonado. Editorial Alfaguara. Esta historia, contada desde el punto de vista de un niño, se desenvuelve en las salvajes llanuras del altiplano mexicano, que son gobernadas por el narco y en las que se realizan carreras clandestinas de caballos. Este libro ocurre en las zonas más deshabitadas de la Sierra Oaxaqueña, en donde una pareja verá sus últimos días de relación, así como la más reciente insurgencia civil de la Oaxaca urbana a la que es atraído el turismo revolucionario. Pero sobre todo, son personajes principales las profundidades de las minas de oro y plata de la Sierra Madre a las que muy pocos han logrado descender. Trino Maldonado es un escritor y editor mexicano. Es autor de otras obras como Temas y Variaciones, Viena Roja y Teoría de las Catástrofes, considerado como uno de los libros más relevantes de su generación. Trino Maldonado también es músico. Desde 2012, es guitarrista de una banda llamada Scarlett Johansson. Extraños. Javier Saez Castán. Editorial Sexto Piso. Este libro rinde tributo a los viejos cómics y a las películas de serie B de los cincuentas y los sesentas. Castán nos presenta una inigualable galería de inadaptados y para ello se centra en la figura del monstruo, que hace reflexionar con gran sentido del humor e ironía acerca de lo extraño y sus límites, la tensión entre identidad y diferencia, lo conocido y lo desconocido, y sobre lo que supone ser normal en un mundo que es raro en esencia. Javier Saez Castán es autor e ilustrador de libros como La Merienda del Señor Verde o El Animalario del Profesor Revilló. Ha obtenido diversos premios como el del Banco del Libro de Venezuela y el de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en México. Su obra ha sido expuesta en lugares como la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia. Para Ultranoticias con Javier Solórzano, Laura Pérez.